Cuando recibas una reclamación, un mensaje o un correo electrónico de alguien reclamando porque has utilizado un contenido sin autorización, has infligido derechos o has perjudicado a alguien o alguna obra en YouTube, sí, este vídeo va para creadores y titulares de canales de YouTube, es importante que sepas cuáles son las consecuencias de no responder a estos mensajes. Es decir, en este vídeo te voy a explicar cómo deberías enfocar tu respuesta o tu no respuesta a una reclamación, a una conversación que te inicie por algo que supuestamente pueda ser una reclamación de propiedad intelectual o por contenidos que no están permitidos en la plataforma de YouTube o incluso en cualquier otra plataforma o red social. Cuando nos encontramos en reclamaciones de propiedad intelectual o por alguna infracción en YouTube, es importante valorar qué consecuencias o implicaciones legales puede tener responder o no a una reclamación, a un correo electrónico o a una carta que he recibido de un reclamante. Para ello tienes que tener en cuenta la importancia de la comunicación y es que dependiendo cómo actúes, qué postura tomes frente a una reclamación, pues también esto va a mostrar tu predisposición a solucionar un potencial problema. O sea, si hemos hecho algo mal, si me estás reclamando, si alguien te reclama porque has cometido una infracción, pues oye, ya le está mostrando tu predisposición a negociar, a hablar, a solucionar de forma amistosa el problema o si por otra lado le estamos transmitiendo un mensaje negativo de cierre a ninguna conversación y lo que puede llevar a esa persona a tomar otro tipo de acciones para defenderse. Es decir, seguir reclamando la plataforma YouTube, lo que seguro no te interesa o incluso ya pones en contacto con abogados o algún representante legal que pueda dirigir la reclamación en paralelo a YouTube. Es decir, al igual que lo persiguen en YouTube, que también por otro lado te puedan reclamar, ya sea judicialmente u otra vez de mediaciones y conciliaciones, etcétera. Es importante que valores lo que transmite tu posición o tu postura frente a una reclamación o un mensaje que recibas. Para mí una de las cosas más importantes va a ser siempre evaluar el contenido y la posición de esta reclamación. Es decir, valorar si realmente esta reclamación está bien formulada, si tiene razón la persona que no reclama, si la persona que no reclama o la persona que representa reclamante, porque imagínate, es un titular o propietario de un canal de YouTube que tiene pues un equipo que trabaja para él o es su propia empresa la que te está reclamando, el encargado de marketing o de comunicaciones, etcétera. Da igual, tiene alguien que en nombre suya está reclamando. Es importante saber si esta reclamación está bien formulada, si tiene la razón, si el contenido que dicen que hemos utilizado sin autorización es correcto, porque me he encontrado casos en los cuales quien reclama, sin saberlo, había cedido los derechos a un tercero, a una agencia, a una plataforma y luego tú habías conseguido los derechos desde la plataforma y encima te estaban reclamando. Entonces es importante pues todo esto, saber si de verdad tiene interés legítimo en reclamarme, si esa reclamación es correcta, ¿vale? O si por el contrario pues se está viendo una confusión, un malentendido, entonces aquí sería importante pues oye, si yo ya he valorado cómo responderte, responderte pues con cierto respeto, con cierta cordialidad para que el otro vea que por lo menos se puede iniciar unas conversaciones. Cuidado, porque si estás viendo este vídeo o has visto otros vídeos relacionados con este tipo de reclamaciones, es importante que si no tienes claro que lo has hecho mal, no reconozcas los hechos. O sea, a la gente muchas veces por miedo, por presión, por estrés, le gusta o le parece inofensivo, inocuo, reconocer los hechos y decir lo siento, te pido perdón, lo he hecho muy mal, no volverá a pasar. Si tú no tienes la culpa, no lo reconozcas porque lo que estás haciendo es dejar por escrito unas disculpas, un reconocimiento de culpa y eso a la hora de valorarlo ya lo has convertido en una prueba documental. Es decir, el día de mañana si yo te tengo que reclamar y encima tú me has enviado un mensaje de respuesta diciéndome, lo siento, te pido perdón, cuánto tengo que pagar, no volverá a pasar. Fíjate, me estás dando la razón sin ni siquiera yo haber tenido que probártelo. Y esto sucede mucho por miedo, por desconocimiento, porque cuando alguien reclama a un propietario de un canal o a un youtuber, un creador de contenido, el estrés le lleva a reconocer, a pedir perdón. Es importante que si no tienes la culpa, que no la reconozcas. Luego, por otro lado, es importante que tengas en cuenta las consecuencias de no responder. Con este vídeo no quiero convencerte ni a responder las reclamaciones o mensajes que recibas, ni a no responder. Es decir, a que valores qué es lo que te conviene y qué es lo que te interesa. Evidentemente, un intento de fraude o de estafa no lo respondas. Ahora, si son reclamaciones, si son mensajes, correos electrónicos que proceden, son procedentes, tienen razón, el contenido está correctamente argumentado y todo esto, yo aquí sí que te voy a recomendar que lo valores. Y si tienes que dar una respuesta, como te he dicho, no admitas errores que no has cometido y, por supuesto, que en tu respuesta valoremos el contenido que vamos a dejar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si damos una respuesta negativa sin estar seguros de que nuestro mensaje tiene que ser negativo, de cierre, de oye, no voy a entrar a negociar, es posible que el reclamante intensifique su reclamación. Que no solamente reclamen un vídeo, si puedes reclamar en alguno más, que lo haga. Y además, que si estaba pensando o veía viable la reclamación judicial, es decir, una reclamación legal, que la haga. Ahora, muchos me preguntan si en el momento que alguien me manda un mensaje o un correo y tengo una reclamación en YouTube, si eso ya implica que ya me van a venir a buscar a mi casa, va a venir la policía, me voy a ver delante de un juez. No, no implica nada. Solamente te están reclamando dentro de una plataforma y YouTube no le manda nada a ningún juzgado. ¿Vale? Estate tranquilo o tranquila. Ahora, tu respuesta, tu enfoque a este requerimiento, va a mostrar un poco cuál es tu predisposición. Y eso puede o facilitar las comunicaciones en el caso de que esa persona tenga buena fe o intensificarlas. ¿Vale? Y como siempre te digo, evalúa las implicaciones legales, es decir, el interés legítimo que pueda tener esa persona. Contacta y sobre todo mira las normas de YouTube, pero cuando lo consideres, contacta con YouTube porque si no tienes un plazo, si las cosas no están muy complicadas y tienes tiempo, puedes permitírtelo. Siempre te recomendaré que contactes con soporte. Que sí, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero puedes tener mucha seguridad ahí. Y en tercer lugar, que entre las recomendaciones, contactes con alguien que sea un profesional de la propiedad intelectual y te pueda ayudar. Te pueda dar información, explicar cómo funciona la propiedad intelectual, que te pueda ayudar a saber si tu vídeo está incorrecto, ha hecho alguna inflación, has hecho las cosas mal. Y así, que entiendas lo que has hecho, saber cómo puedes rectificarlo, cómo podemos solucionar el problema y sobre todo, cómo podemos evitar cometer el mismo error en el futuro. Y por otro lado, también que te asesore, que te diga cómo deberías responder, si es que debes responder, si es que no. Y cómo deberías enfocarlo. Pues oye, vamos a enfocar así, incluso déjame que ya me encargo yo de responder en tu nombre. Yo, dependiendo de los conflictos, a veces le digo al cliente, no te preocupes, ya me encargo yo, ya doy yo la cara o ya mando yo un requerimiento y que la otra persona vea que hay un abogado que está en medio y que ya las cosas no están siendo entre particulares. Puede ser interesante, puede ser muy importante hacer esto y sobre todo, que ya vean de que no están tratando con el propietario del canal, que ya según que amenazas no les van a funcionar. O si estamos tratando con una persona que intenta hacer un phishing, un fraude, una estafa, pues ya entiende de oye, las cosas ya se han puesto más serias y ya aquí hay un poco, hay más profesionalidad y tenemos a alguien, un profesional que se dedica a esto, que va a estar velando por los derechos y la seguridad del cliente. Entonces, es importante que estos valores, que busques un profesional de la propiedad intelectual en tu país o que te genere confianza por el conocimiento que tenga la plataforma de YouTube. Y por supuesto, que siempre tengas claro que lo que hagas lo hayas decidido sin prisas y tomando las decisiones con las consecuencias legales o con las consecuencias para tu canal que esto pueda tener. Nada más, yo soy Pablo Mazza, abogado especializado en propiedad intelectual en la plataforma de YouTube, como puedes ver, y espero que te haya resultado muy útil este vídeo, que además te apoyes en los comentarios porque en varios vídeos sobre estos temas, los usuarios van dejando sus opiniones, sus experiencias, incluso ayudando a responder otros comentarios y creo que esto es muy valioso para todo el mundo que está llegando aquí, no solamente por el contenido o lo que yo he explicado, sino por todo lo que generamos en las conversaciones de los comentarios. Nada más, en la descripción también te dejaré más información, incluso enlaces a mi página web donde hay más información sobre el copyright, propiedad intelectual y cómo actuar. Lo dicho, si tienes dudas, si estás viendo en este momento el vídeo, quiero que mires otros vídeos que tienen que ver con el copyright, con el uso legítimo, las reclamaciones de YouTube, cómo funcionan los strikes, cómo funciona la contranotificación y que todo esto lo tengas en cuenta para tomar la mejor decisión que puedas. Si necesitas un profesional y no encuentras uno y quieres contar conmigo, contáctame en mi página web, encontrarás para mandarme un correo electrónico, incluso si necesitas asesoramiento podrás confirmarlo desde ahí mismo. Nada más, te veo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!